El presidente de Mali ha anunciado su dimisión tras el golpe militar de este martes. Ibrahim Boubacar Keita, en el poder desde 2013, fue detenido por la tarde junto a su primer ministro y conducido a un campamento militar. Unas horas después, a medianoche, apareció en la televisión pública para anunciar con voz grave que dejaba el cargo para evitar un baño de sangre. Quiero, en este preciso momento, al tiempo que agradezco al pueblo de Mali su respaldo y afecto a lo largo de estos años, comunicarles mi decisión de renunciar a mis funciones, a todas mis funciones, a partir de este momento. Mali, ex-colonia francesa y uno de los países más pobres del mundo, está enfrentado desde hace meses a una profunda crisis política. Ibeka, como se conoce popularmente al expresidente Keita, fue reelegido en 2018. Pero desde entonces el descontento ha ido creciendo debido a la corrupción, a la mala gestión de la economía y al aumento de la violencia étnica. Además, el yihadismo no ha dejado de ganar terreno, convirtiendo a Mali en uno de los países más peligrosos del Sahel. Tras el golpe, la población salió a la calle para celebrar la noticia. Mali ha sido liberado por una fuerza republicana, afirma este hombre. Todo el pueblo les apoya, estamos muy felices. No hay educación, no hay salud, no hay seguridad. El golpe militar ha sido condenado internacionalmente. La comunidad de estados de África del Oeste ha cerrado las fronteras con el país y suspendido su participación. Francia, que tiene una misión militar desplegada en Mali desde 2013, también ha expresado su preocupación.